Ir a un espectáculo de magia es muy divertido, y muchas veces quedamos asombrados con las cosas imposibles que consiguen lograr estos verdaderos genios de la ilusión, jugando con nuestras percepciones. Un buen mago es una persona preparada que sabe muy bien sus rutinas, pero hay casos en que su propia magia no funciona, tal y como ocurrió con estos 7 magos que murieron sobre el escenario, realizando trucos muy arriesgados. Vamos con el video. 1. La magia no se lo cosa de hombres, aunque la polaca Madame Lendinsky no le fue bien cuando intentó el viejo truco de atrapar las balas con sus dientes. En 1820 Madame Lendinsky intentó atrapar 6 balas disparadas a la vez, aunque debían ser falsas. Uno de los tiradores olvidó quitar la bala de su escopeta, y la magia recibió el impacto en el abdomen, muriendo a causa de sus heridas. 2. Charles Rowan, también conocido como Carl el Mago, fue un mago proveniente de Sudáfrica, conocido por sus trucos de escape. Sus principales actos eran con camisas de fuerza. En 1930, Carl estaba dando lo que sería su último show. 2. Carl estaba atado a una camisa de fuerza, mientras que un hombre conducía directamente hacia él a 72 km por hora. Carl solo tenía 10 o 15 segundos para poder escapar de la camisa de fuerza. No lo logró a tiempo y fue atropellado por el coche, que casi le cortó por completo su pierna. El terrible acto fue presenciado por un gran número de espectadores, incluyendo niños pequeños. Antes de morir, Carl exoneró de cualquier culpa al conductor. 3. Benjamin Roker, mago conocido como Black Herman, se diferenciaba un poco de los otros magos mencionados porque éste murió por causas naturales, aunque nadie le creyó. Black Herman era uno de los magos africanos más conocidos de su época. Uno de sus trucos de ilusión más conocidos que usaba para promocionar sus shows, era ser enterrado vivo y salir tres días después vivo para hacer sus actos. Es por esto que nadie le creyó cuando tuvo un ataque cardíaco en abril de 1934, en pleno show. Incluso, sus representantes tuvieron que invitar a la gente a que vaya a su funeral para que vean que realmente había muerto. 4. La noche de Halloween suele ser excelente para los magos, pero en 1990, Joe Burrus murió durante la festividad, quedando enterrado vivo entre cemento y tierra. 5. El truco de Borrus consistía en entrar a un ataúd de vidrio y permitir que nuevos tonelados de tierra y cemento cayeran sobre él, logrando escapar antes de que lo aplasten. Como todo buen escapista, llevaba una llave en una cadera de su cuello, pero sus ayudantes usaron una demasiada corta, por lo que no logró salir y murió aplastado. 5. El caso de este mago es bastante particular, ya que si bien logró realizar su hazaña, fueron otros factores los que lo mataron, esta vez durante un ensayo. En 1984, Jeff Breivum Hopper, de 23 años, intentó salir del fondo de un lago, mientras sus brazos y piernas estaban atados a grilletes. Si bien logró salir a la superficie, el viento hizo imposible que pudiese llegar a la orilla y recibir ayuda, perdiendo la vida ahogado. 6. Royden Joseph Hilbert Rison de la Genesta, un hombre muy largo pero un mago. Bueno, su truco más famoso era escapar de un barril lleno de agua o leche antes de ahogarse. En 1930, durante una de sus presentaciones, el barril utilizado por el mago estaba ligeramente abollado, por lo que su método tradicional de escape no funcionó, muriendo ahogado al tener menos espacio para maniobrar dentro de las estructuras de madera. 7. Hablar de Henry Houdini es hacerlo del mejor mago y escapista de la historia. Sin embargo, su trágico final estuvo muy lejos de producirse en uno de sus famosos números de ilusionismo, en los que lograba zafarse de la muerte en el último momento. Este húngaro, de origen judío, falleció el 31 de octubre de 1926, en extrañas circunstancias. Todo pudo deberse a una mala decisión del propio Houdini, pues unos días antes, el mago había sido abordado por un grupo de estudiantes universitarios que decían ser admiradores suyos. Le retaron a una prueba de resistencia física, en la que tenía que medirse con William Lyons, una estrella juvenil del boxeo. Este le propinó un golpe en el abdomen que pudo provocarle la ruptura del apéndice, anteriormente inflamado causándole una aperitunitis. En los siguientes días intentó trabajar, pero estuvo aquejado de fiebre y grandes dolores. Unos días después le confesó a su hermano que estaba cansado y que su problema le iba a vencer, así que 9 días después fallecería. Y por último, recuerda, no importa que tan bueno seas, un mago o escapista brillante puede ser víctima de su propio espectáculo, tal y como pudimos ver en estos 7 casos. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye. Chau!